Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Venga a tu reino, sea tu voluntad. Como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. Soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso fuerte al Señor. Ok, vamos a darle la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de la televisión. Las personas que nos ven a través de las redes sociales, déselo fuerte, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, España. Es un privilegio el llegar hasta sus hogares y la verdad es que nos bendice cuando nos escriben y nos dicen, Pastor, aquí le estoy escuchando en Ecuador, le estoy escuchando en Chile, en Bolivia, en Perú. Hay mucha gente de estos países que nos escriben y para mí le digo que es un honor el que desde acá, desde este púlpito, estemos enseñando a gente en diferente parte del mundo. ¿Qué le parece si leemos la palabra? Vamos a leer los mismos versículos que leímos la semana pasada. Dice la palabra del Señor, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree. Quiero que le ponga mucha atención a eso. Detrás de cada cosa que se ha inventado y se ha fabricado siempre hay un propósito. Y cuando Dios hace al hombre nos dice cuál es el propósito que está detrás del hombre, detrás de la mujer. Y el propósito aquí no lo deja bien claro. ¿Cuál es el propósito? Dice que es señorear. Entonces siempre que nos dicen a nosotros, mire usted nació para hacer tal cosa. ¿Cuántas veces? Yo me recuerdo una vez que yo tenía una maestra de, nos enseñaba ella la teoría de la evolución. Y cuando ella nos enseñaba esa teoría, yo la debatía mucho porque ella era cristiana. Yo acababa de convertirme en cristiano y yo le debatía y ella me decía, usted debe de estudiar para abogado. Entonces cuando a uno le dan una declaración así, la pregunta es, ¿y cómo llego a ser abogado? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo le hago para llegar a señorear? Y Dios te da la respuesta en el próximo versículo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, número uno, multiplicados, número dos, llenad la tierra, número tres, sojuzgadla, número cuatro. Y como producto de eso dice, señoread. Amén. Siéntese, vamos a construir nuestra base en torno a todo esto. Hoy vivimos en tiempos, mis amados hermanos, donde a la gente le es difícil creer en Dios. Y vivimos en un mundo humanista, donde creemos que el ser humano solo puede. Y sabemos que ese no es el caso. Sabemos nosotros muy bien que cuando nosotros nos anclamos en alguna situación, siempre terminamos clamando a un ser allá afuera, que algunos dicen, hay algo allá afuera que tal vez se llame Dios. Nosotros estamos seguros que es Dios. Y que nos valemos de Él casi siempre en aquellos momentos cuando ya no sabemos qué hacer. De la misma manera, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted era niño y se veía en una situación difícil, pero de repente le caía esa situación, ¿qué es lo que el niño gritaba? No fue niño usted, mamá. O sea, el niño sabía que desde el vientre de su madre estuvo dependiendo por nueve meses. Cuando sale, tiene esa conexión con su madre y sabe que hay una conexión y grita mamá, porque mamá puede venir al auxilio. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando estamos en una situación ya adulto, nosotros gritamos y decimos, Dios mío. Estamos en un mundo donde el ateísmo tiene invadida esta sociedad, especialmente en este país. Y qué bueno que usted está aquí entendiendo de que hay una máxima autoridad allá afuera. Y hay una máxima autoridad tan tremenda que nos mandó a la tierra preparados para triunfar, no para fracasar. El problema es que nosotros tenemos que conectarnos con lo espiritual. Si no nos conectamos con lo espiritual, realmente no vemos estos resultados. Y qué difícil es hoy en día que la gente se conecte con lo espiritual. A veces necesitamos nosotros una situación complicada en nuestra vida para que alguien se conecte. Hace unos dos meses yo estuve en Guatemala llevando alimentos a la gente que fueron víctimas de la erupción del volcán de fuego. Y anduvimos repartiendo mucha, mucha comida. Más que comida, ¿verdad? Se repartieron otras cosas. Lo interesante es que en el área de donde somos nosotros, donde vive mi familia, hay un joven que él siempre confiesa ser temeroso de Dios. Y nosotros como familia lo apreciamos mucho y siempre lo estamos invitando a la iglesia. Su hijo y su hija no fallan a la iglesia. Su abuela los enseñó a no fallar y estar ahí siempre. Entonces, cuando fuimos a Guatemala, a este asunto, porque salimos del Salvador, entre él y yo pues armamos el plan que aunque las fronteras estaban cerradas, nosotros metimos todos los víveres a Guatemala. Y él me dijo, pastor, váyase conmigo, se ve en mi carro, tranquilo, usted no se ve en camiones. Y yo costeo todo. Yo me metí en su carro, aire acondicionado en todo el camino. Él costeo la gasolina de su vehículo. Y cualquiera podría decir, qué tonto ese muchacho. Dejó de trabajar ese día porque él es abogado, pero también es, cómo le llaman allá, a los que trabajan al lado del alcalde, le llaman regidores, él es regidor. Y cualquiera podría decir, qué loco está este, prefiere irse mejor con el pastor a repartir comida que en vez de estar ganando. Lo interesante es que él está cultivando cosas en el mundo espiritual. Y la gente no las ve, no las ve, pero ahí están. Llega un momento en que nos toca que vivir uno de esos capítulos en lo natural y entonces en lo natural se manifiesta lo que yo hice por Dios en lo espiritual. Anteayer, llegaron tres sicarios a matarlo. Y cuando él sale de su casa, sale el primero, saca el revólver y le dejó ir los seis tiros de la pistola. Y ni un tiro explotó. Todos fallaron. Viene el otro, saca la pistola y le deja ir los otros seis tiros. Y ni un tiro explotó. Y después el otro, el último, dice, hoy sí me lo acabo porque soy el último y le deja ir los seis tiros y ni un tiro explotó. Agarran el vehículo y se van corriendo. Entonces, yo creo que yo fui una de las primeras personas a las que él me escribió y me dijo, pastor, pasa esta situación, casi me matan. Y lo primero que se me vino a mí fue, es que ya había cultivado ese favor de Dios hacía dos meses, que cualquiera se pudo haber reído de él. Entonces, en Dios nosotros tenemos que estar seguros que cuando nos conectamos con él, todo lo que su palabra dice, así es. Está conmigo. Entonces, la orden que Dios le dio a la humanidad fue señorear. Es una orden, no es, o sea, no es que Dios le pide la opinión a usted si quiere o no quiere, es una orden. Entonces, para lograr esa meta, son necesarias las cuatro cosas que le he venido enseñando. Hoy nos toca enseñarle la número tres. Para lograr esa meta, son necesarias el fructificar, que ya hablamos, y fructificar, otra palabra para fructificar es crear. Y la segunda palabra es multiplicar, y otra palabra para multiplicar sería procrear. O sea, lo creado hay que ahora multiplicarlo. Entonces, y la tercera cosa que nos toca ahora hablar es llenar. Y otra palabra para llenar, diga conmigo, es distribuir. Entonces, ya el otro domingo vamos a estar hablando sobre sojuzgar la tierra. Entonces, hoy vamos a estar hablando de llenar. Entonces, en otras palabras, Dios dice, produzcan, reproduzcan, distribuyan y controlen. ¿Está entendiendo ahora? Ya en un lenguaje más fácil. Producir, diga conmigo, producir. Todos producir. Reproducir, distribuir y controlar. Lo interesante es que le he venido hablando, para que usted me entienda bien, le he venido hablando, y también a usted que nos ve en la televisión se lo digo hoy, hemos venido hablando de que hay empresas seculares que han entendido este principio mejor que la iglesia. Y estuvimos hablando del tema de la Coca-Cola, el tema de la compañía Apple, de McDonald's, que ellos han entendido, por ejemplo, inventaron un producto, hicieron una reproducción del producto, y distribuyeron su producto, y ahora controlan el mercado con el producto. Hace unos años atrás, ustedes conocieron a un loco por allá, del mundo musulmán, que se llamaba Gaddafi, y Gaddafi dijo, vamos a hacer que el mundo entero sea musulmán, sin tener que disparar una bala. ¿Qué es lo que está diciendo él? Dice, nosotros no necesitamos disparar balas para que el mundo se convierta en musulmán, porque el resto del mundo se reproducen a dos por uno, y los musulmanes nos reproducimos al nueve por uno. O sea, denos cincuenta años, dijo, y el mundo va a ser musulmán. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre? Queremos controlar el mundo. ¿No es eso lo que estaba diciendo? Queremos sojuzgar el mundo. Ellos entienden el principio, y ahora nosotros, como cristianos, tenemos que entender también este principio. ¿Está conmigo? Lo interesante es que leía entre la historia de estas grandes compañías que han triunfado, y para la Coca-Cola llegar a estar en cien países le costó cincuenta años. Para la Apple tener el iPhone en cien países le costó diez años. ¿Cuántos años menos? Cuarenta años. Entonces, quiere decir que si la Coca-Cola se jactaba de que este principio era posible, ahora imagínese a esta compañía que en diez años hizo posible lo que la otra hizo en cincuenta años. Y lo tremendo es que ni una de ellas ora, ni una de ellas ayuna, ni una de ellas lee la Biblia. Le aseguro que ninguna de ellas conoce el versículo que yo le he compartido y les está funcionando. Ahora yo digo, si a la Coca-Cola le demoró cincuenta años y a la Apple le costó diez años cubrir cien países, ¿cree usted que si nos depositamos en el corazón la certeza y la seguridad que esta iglesia va a tener representación en cien países en cinco años, ¿lo podríamos lograr? Claro que sí, pero tenemos que aplicar el principio. Si no lo aplicamos, definitivamente no vamos a llegar a dominar. A usted se le entregó un bosquejo y creo que ahora debemos de pensar, nos viene gente, ¿verdad?, que habla inglés, creo que nos vamos a tener que comenzar a pensar en un bosquejo, en inglés también, para darle por lo menos a las visitas. Número uno, el concepto de llenar o distribuir en la Biblia. Usted dirá, pastor, pero es que usted se está tirando mucho a eso de las empresas y lo secular. No tanto, se lo voy a explicar. Llenar es lo mismo que distribuir. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola se ha asegurado de meter 24 sedes de distribución en la Unión Europea, 42 países sedes de distribución en África, 14 sedes de distribución en el Caribe, en Centroamérica y Norteamérica, 10 en Sudamérica, 24 en Asia y 5 en Oceanía. Tienen controlado todo. Ahora ellos tienen, dicen, algunos por ahí que tienen más de 700 mil empleados en el mundo. ¿Cuántos? 700 mil misioneros en el mundo. ¿Está entendiendo? Entonces, para una buena distribución es necesaria una buena logística y un buen sistema de transporte. Es necesario. ¿Cómo se le llama un sistema de transporte bien fácil que existe ahora? Que sencillito, porque la palabra tiene una gran ventaja comparado con una hamburguesa. La hamburguesa es materia. La palabra no lo es. Yo puedo mandar una palabra por internet, pero no puedo mandar una hamburguesa por internet. O sea que estamos en una gran ventaja comparada con estas empresas. Yo puedo mandar, le digo, un texto bíblico a través de la radio y leerlo, pero no puedo mandar una Coca-Cola por la radio. O sea que, si nosotros, amados hermanos, no estamos practicando esto, mi pregunta es, cuando estemos delante de Dios, ¿qué explicación le vamos a dar? ¿Qué explicación le vamos a dar? Yo ahora en noviembre, creo que es noviembre 7, voy para Corea del Sur. He sido invitado a una cumbre. De cristianos empresarios que han agarrado sus empresas y las han convertido en empresas para hacer negocios como misión. O sea que el mayor porcentaje de sus ganancias de sus empresas lo gastan para mandar y mandar misioneros por el mundo entero. ¿Cuántas personas han entendido eso? Por el amor de Dios, si aquí cada uno se levanta en la mañana y lo primero que piensa es irse a tomar un café solo porque no quiere invitar a otro porque le va a costar. ¿Sí o no? Alguien te llama y te dice, te pide un ride, especialmente con estos aguaceros y dicen, no, se me va a meter todo mojado y me va a dañar el carro. Y le dicen, hermano, traigo lleno el carro. Entonces nosotros vivimos una vida solamente pensando en nosotros y cuándo vamos a lograr este sueño de Dios de esa manera. ¿Me está entendiendo? Mire la cobertura que esta empresa tiene en el mundo entero. Al grado que sabe usted cuántas toneladas de papa fría el McDonald's en un día. Nueve millones de toneladas de papa en un día. ¿Cuánto de nosotros nos preocupamos por preparar, aunque sea una página llena de información para compartir el evangelio en un día? Pero a esta gente no le importa comprar la maquinaria necesaria para procesar nueve millones de toneladas de papa. Y dicen, pan comido para nosotros. Y nosotros no queremos ni tan siquiera hacer el tiempo con Dios, un devocional, sacar un mensajito diario para ver si lo podemos compartir con una persona la semana que viene para ver si yo me duplico en otra persona, en tres personas, en cuatro personas para poder llegar a este principio que Dios nos está tratando de enseñar. No sé si se levantó dormido o no me está entendiendo. En nuestra iglesia para tener un buen sistema de distribución, hemos tenido un programa de logística. Lo hemos tenido en nuestra iglesia. Se llama MEP. M-E-P. Siempre lo hemos tenido. Cuando nosotros venimos a la iglesia el día martes es a implementar ese sistema de logística. A ver cómo vamos a distribuir el evangelio durante la semana. La célula que está en Chelsea, las que están en East Boston, las que están en Lynn, las que están en Cambridge, las que están en Framingham, en Worcester, en todos estos lugares. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Y MEP quiere decir ministración. Ahora, ministración, hay que entender que los negocios en los que estamos son de Dios. En eso consiste la ministración. Entonces, oramos a Dios y le decimos Señor, vamos a entrar en esta planificación. Ayúdanos a hacer lo mejor posible. Segundo, la E quiere decir evaluación. Y eso es medir resultados, cómo nos hemos comportado durante la semana. Y la última es la P, que quiere decir proyección. Lo que intentaré lograr y lo que trataré de hacer poniéndole todo mi corazón. Eso quiere decir proyección. Esas tres cosas nos deberían, estas tres cosas fueron diseñadas para que el principio de Génesis 1.28 se nos haga posible. Pero, ¿a qué venimos? A veces distribuimos y decimos vaya, llévate a tu gente, háblales, háblales, planifica. Al otro, háblales, háblales, planifica, planifica. Y los hemos distribuido en diferentes oficinas porque la planificación antes era así masiva, el grupo entero. Ahora los hemos dividido en vaya, líder, tal, llévese sus dos células, el otro, llévese sus cinco células, el otro. Y es una hora para planificar esto porque nos urge echar a andar este método de qué? De distribuir la palabra. Hermanos, yo como ya no tengo nada que hacer, cuando vienes ahora, a veces me quedo supervisando. Voy a un grupo, voy al otro grupo y a veces le digo a mi esposa, vámonos porque tenemos que levantarnos temprano mañana. ¿Sabe qué? Solo de ocho a nueve. Ocho y quince voy pasando por el Dunkin' Donuts de la esquina y ya está lleno de los hermanos que deberían de estar planificando. ¿Y cómo rayos vamos a llegar a esto si no queremos evaluar y no queremos proyectarnos? Proyectarse quiere decir, no hemos alcanzado todavía tal ciudad. ¿Se ha dado cuenta usted que entre East Boston y entre Somerville y Cambridge y Boston hay una ciudad por ahí, ¿cómo se llama? Charlestown, que no la estamos alcanzando. Eso es proyectarnos a quien plantamos en esa ciudad. Tenemos que hacer algo en esa ciudad. Entonces, no importa lo bueno que sea el fruto, quiero que me entienda esto. Porque es que el Evangelio es un buen fruto. Costó la sangre de Cristo. Entonces, no importa porque hay gente que dice, oremos hermanos, oremos. La oración lo puede todo. Y nos ponemos a orar pensando que Dios nos va a mandar a la gente a hacer cola para entrar al culto. No. No funciona. ¿Sabe para qué funciona la oración? La oración solamente funciona para hacer lo humanamente imposible. No le va a servir para nada en lo humanamente posible. Señor, lléname la célula. Hijo, eso te toca a ti, eso es humanamente posible. No te la va a llenar. Entonces, no nos pongamos a perder el tiempo. Ora por lo imposible. Ora cuando ya le pusiste todas las ganas y no se pudo. Dios, cuando tú te metes con Él a otro nivel, las cosas funcionan. ¿Sabe lo que yo experimenté esta semana, hermano? Experimenté algo que nunca había experimentado. ¿Sabe usted que cuando uno tiene una pérdida de algo, Dios se la repone a usted en una semana, en dos semanas, en un año Dios se lo repone a usted? Lo interesante es que esta semana, yo no sé si la hermana está aquí este día. Dios me repuso algo antes de que lo perdiera. O sea, una hermana me llama y me dice, pastor, tengo este carro del 2017, me costó no sé cuántos dólares. La seguranza me lo tiene, ¿está la hermana por acá? Creo que va a venir al culto de la tarde. Me dice, me le chocaron las dos puertas y creo que vale tres mil la reparación. Y ya ha reparado con puertas nuevas y todo, el carro se puede vender fácil por unos 15 mil dólares. Y me lo dio. Mi esposa se va con mi cuñado a recoger el carro. Yo me voy al edificio nuevo. Cuando me voy al edificio nuevo, como tres horas después, choco mi carro. Y lo llevo al taller y me dice el del taller, le va a costar dos mil ochocientos la reparada. Pero ¿sabe qué? Yo no tengo por qué quejarme. ¿Para qué me voy a quejar si una hermana antes del choque regaló 15 mil dólares? No entiende usted quizás. O sea, Dios se nos adelanta cuando nosotros lo entendemos. No tenemos que andarle pidiendo. Ya Él se nos adelantó. Seguramente Dios dijo, yo le pudiera decir a este que va a tener un choque. Pero como anda tan atareado ahí. Y quién escucha a Dios, ¿verdad? En esos días cuando usted tiene cuarenta mil cosas que hacer, ¿verdad? Usted lo único que escucha es el bendito teléfono. Tiling, pilín, pilín. Y tantas benditas cosas que hasta se las he apagado porque ya no aguantaba. Entonces uno está andando el día todo loco. Y Dios dice, no, este es aunque le grite, ¿verdad? No, no, no hace caso. Entonces, ¿por qué? ¿Quién, hermano? Cuando los días están cargados, ¿verdad? Como cuesta escuchar. Entonces Dios nos entiende. Entonces lo que más mata una empresa es un inventario que no se mueve. Hermano, usted puede estar pagando, tener un almacén lleno de producto y estar pagando veinte mil dólares de alquiler y puede tener el mejor producto del mundo. Yo le aseguro que lo puede tener lleno de iPads, de computadoras, de iPhones, de, no sé, de Note 9 que acaba de salir y no sé qué otra. Lo puede tener repleto. Pero si no mueve el producto, usted se va a hundir. ¿Sí o no? La renta lo va a matar. Entonces de nada sirve que nosotros tengamos un buen producto en la iglesia si no lo distribuimos. De nada sirve que Dios nos haya dado un almacén nuevo, un edificio nuevo, si nosotros no vamos a aprender a distribuir bien las cosas. Y es tan fácil la distribución del evangelio. La distribución del evangelio, hermanos, es sencilla. Simplemente vívalo usted y la gente lo va a ver y ya recibió el mensaje. ¿Está entendiendo? Puedes tener el mejor producto del mundo y tener almacenes llenos y aún quebrar y fracasar si no lo distribuyes, si no llenas la tierra de él. Entonces, cuando nosotros nos metemos a ver y Cristo sabía de estas cuatro leyes, porque si Cristo no nos habló nada de estas cuatro leyes, entonces este invento que yo le estoy predicando no sirve para nada. Número dos, la orden que Jesús nos dio en sus notas. Marco 16, 15. ¿Sabía Jesús de este asunto de la distribución? Usted no lo había leído de esta manera, pero ¿qué dijo Jesús acerca de la distribución de la palabra? Ir y distribuir el evangelio. Y les dijo, ir por todo el mundo y distribuyan el evangelio a toda criatura. Eso es lo que quiere decir, predíquenlo. Distribúyanlo. Porque hermano, de nada sirve. Usted sale y habla con el evangelio. Solo le quiero decir, hermano, Cristo viene, Cristo viene. Ya se lo dije, Cristo viene, Cristo viene. Le pasa la de Jonás, ¿verdad? El mensaje más corto que se ha predicado en la historia es el mensaje de Jonás. De aquí a tantos días, Nínive será destruido. Y miles y miles de personas se convirtieron. Pero eso no quiere decir que a usted le va a surtir efecto. Distribuirlo quiere decir, hermanos, colocarlo de una manera en la persona que usted sabe que no se le va a olvidar. Se lo va a dejar bien sellado, metido. Y usted sabe que no se le va a olvidar. Por eso yo les digo, les decía a los niños, hemos tenido un campamento de niños. Y les decía a los niños, me reunieron a los niños de 9 a 14 años. Y les decía, lo que a nosotros nos meten en nuestra cabecita, de 4 a 7, determina qué es o cómo yo voy a vivir mi vida. De 4 a 7. Eso determina cómo yo voy a vivir mi vida. Qué sencillo. Hermanos, cuesta criar un hijo, sí o no. Pero yo le digo, si su hijo tiene 4 y cree que cuesta, ay, espéreme cuando llegue a tener 13 y 14. Si usted cree que uno de 5 años es difícil, espérese que tenga 15. Pero hermanos, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Qué cuesta sufrir, trabajar para que nuestros hijos queden pero repletos de su cabeza y de su corazón, del conocimiento de Cristo? Y cuando lleguen a 8, usted dice, yo hice mi trabajo. Este nadie me lo va a cambiar. Me le tratan de dar vuelta su cabecita y mamá ya metió todo lo necesario, papá ya metió todo lo necesario en su corazón y en su cabeza para no apartarse. Eso es una buena distribución. Entonces, la orden de Jesús es, vayan por todo el mundo y distribuyan el Evangelio. Distribuir no quiere decir que usted, la Coca-Cola no llega con un carrito allí. Y mire, la Coca-Cola no llega con un carrito. Dice, aquí le traigo la ordencita que pidió. Mire, aquí vienen 3 cajas de Coca-Cola de 16 onzas. Aquí le vienen 5 de lata. Aquí le vienen 2 cajas de 2 litros. Ahí se la dejo. No. El tipo llega, se le queda viendo a la máquina y de repente resulta que en la máquina ve una Pepsi y dice, sáqueme esta Pepsi de aquí. Esta máquina se la dimos nosotros para producto. Si usted no saca la Pepsi y yo me llevo la máquina. Y se llevan la bendita máquina. Bueno, ¿por qué? Porque es la distribución. Eso quiere decir que cuando usted llega donde una persona y le trae el carrito y le dice, aquí le traigo la palabra de la semana. Sí, pero es que acabo de estar con los testigos de Jehová. ¿Cómo con los testigos de Jehová? Sáquese esa porquería que le metieron en la cabeza a los testigos de Jehová. Eso no funciona. Su maquinita es para Cristo solamente. Y el tipo viene y coloca el producto y lo coloca de una manera que las sodas que están frías las deja al frente y las caliente las mete hasta atrás porque quiere estar seguro que el que llegue, y deme una y pa, le dan una Coca-Cola caliente y eso va a darle mal nombre a la empresa. No, hasta le dan vuelta. Son tan cuidadosos. Esa es una buena distribución. Eso quiere decir que cuando usted va a llevar la palabra, la va a llevar de una manera que la gente la va a disfrutar y la va a saborear. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en otras palabras, llenan la tierra. El deseo de Jesús es que las iglesias se reproduzcan. Ese es su deseo, que nos reproduzcamos. Entonces, a mí me está preocupando que nosotros no nos estamos reproduciendo aquí. Yo le digo, yo voy a llegar a un momento en que me le voy a montar encima a cualquier líder aquí y le voy a decir, mira, vas a tener que irte a otro estado. Porque es que esto tenemos que multiplicarlo. Tenemos que mandar alguno a Miami, tenemos que mandar alguno a Los Ángeles, Atlanta, no sé, algún sitio, a Vancouver, a Canadá. Tenemos que hacer algo. Hay gente que dice, ay, pero es que, miren, esa ciudad, verdad, que las propiedades están tan baratas. Y lo primero en lo que piensan es, ah, qué bueno, voy a comprar casas y las voy a alquilar. ¿Por qué no te pones a pensar comprar un edificio para iglesia y abrir una iglesia? No, en eso no lo pensamos. No, no lo pensamos. La visión de Jesús es que cada persona del mundo sea limpia por su sangre. Ese es su deseo. Él dio hasta la última gota. Él quiere la distribución de su invento, de su producto, de su idea, de su creación por todo el mundo. Eso es lo que Él desea. Él no se queda contento con que cubramos la cuadra, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Quiere decir, controlenme el mundo. Hermanos, si es que si el Evangelio controlara el mundo, no hubieran cárceles, no hubieran prostíbulos, no hubieran jueces, no hubiera policía. Esto fuera precioso. Hay un pueblecito en Guatemala que todos han oído de él que se llama Almolongas. El pastor trajo el Evangelio, todo el mundo se convirtió, cerraron todas las cantinas, cerraron los prostíbulos, cerraron todo. Ahí no hay nada de eso, no hay cárceles. ¿Para qué? ¿Y a quién van a meter presos? Y todos son buenos. Número tres. ¿Qué dice Dios en el Antiguo Testamento? O sea, sobre esto. Porque esto es invento de Dios, no es invento mío. Dios, por naturaleza, es omnipresente. Está en todas partes. Por naturaleza. Entonces, Dios no puede pensar en estar en un solo sitio. Es más, cuando Él entendió, bueno, no entendió porque es que Dios no entiende, o sea, Dios lo sabe todo. Pues Dios no entiende, que se me había olvidado. Eso no le pasa a Dios. Dios lo sabe todo. Entonces, es que es bien difícil hablar de estas cosas de Dios, porque como Él lo sabe todo. Entonces, cuando Dios vio que era necesario venir a salvar al hombre, Él no vino. Mandó a su Hijo, porque Él no podía ser, no podía dejar de ser omnipresente. Entonces, Él tenía que seguir siendo omnipresente. Entonces, como Él por naturaleza es omnipresente, quiere, quiere, váyase conmigo a Números 14, 21. Mire lo que dice Dios. Pero ciertamente vivo yo. Hermano, esa frase está cargada de énfasis. O sea, es como cuando nosotros estamos bravos con nuestros hijos y le dice usted a su hijo, es que me quito el nombre si no te enderezo. O sea, me quito el nombre si un día no le vas a estar sirviendo. O sea, como que, póngale énfasis. Dios dice, pero ciertamente vivo yo. O sea, como quien dice, casi que juro por mí. Que, que, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. ¿Cuánto? Toda la tierra. ¿De qué? De la gloria del Señor. Y yo le he venido diciendo a usted que la gloria del Señor no es encontrar a gente allá, ¿verdad? En el tercer cielo, ahí adorando, ¿verdad? Más allá del sol. Adorando allá bien metidos en la, en la, no. No, para mí, la gloria de Dios es cuando el producto de Dios, en este caso usted, está funcionando al máximo, honrándolo a Él. Esa es la mejor gloria que le podemos dar a Dios. La mejor, la mejor gloria que le damos a Dios, no se la damos cuando el grupo está tocando bien aquí, ahí estamos saltando y saltando y que no sé qué y que no. Verá, y abrió el mar, y abrió na, na. No, eso no es darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios es cuando allá hay que estarle predicando al perdido, al borracho. Cuando tú ves a un borracho vomitado y crees que dentro de ese borracho todavía hay un paquete de Dios que no ha sido activado. Y tú comienzas a predicarle, ¿verdad? Y hablarle. Hace poco me junté con Nachito en la calle y le dije, Nachito, prepárate porque voy a comenzar a hacer un ahorro y te voy a comprar el cajón para cuando te muras, para enterrarte ya de una vez, ya no querés hacer caso. ¿Sí o no? Y mire, lo sacamos de allá, aquí está restaurado, creciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, agarrar lo que el diablo tiene todo devanado y hacerlo producir. El problema es que Dios le ha comisionado a la iglesia llenar la tierra del evangelio y la iglesia no entiende aún la importancia de señorear. No lo entiende, no lo entiende. Y ahí estamos con los dedos cruzados cuando vengan otras religiones y se tomen América. No, yo no cruzo los dedos, hermano. Lo que yo voy a montar es un... voy a montar y me lo acaban de profetizar otra vez. Voy a montar una agencia misionera y vamos a fabricar líderes, vamos a fabricar pastores y le vamos a dar en la torre al diablo como... Yo no cruzo los dedos. ¿Está entendiendo? Salmo 72, 19 dice, bendito sea su glorioso nombre para siempre, dice el salmista. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. Eso dice el salmista. Mire que, póngale énfasis a la lectura porque si usted dice, bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y amén. No, póngale ganas. Bendito sea su glorioso nombre. ¿Dónde? En toda la tierra. Y sigue hablando del glorioso nombre. ¿Por qué? Porque cuando yo funciono al máximo como producto de Dios, yo pongo en alto el nombre de mi fabricante. Yo pongo en alto el nombre de Dios. Bendito sea el glorioso nombre de Dios para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra. Dios, en otras palabras, no quiere espacio para Buda. Dios no quiere espacio para Mahoma. Dios no quiere espacio para Hare Krishna. Dios no quiere espacio para Brahma. No quiere espacio para macumberos, para paleros, para santeros. Dios no quiere espacio para el ateísmo, para el humanismo, para la brujería. Dios dice, todo lo tengo que cubrir yo. Entonces, si el mundo está podrido, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Porque el producto de Dios no ha llegado hasta allá. Isaías 11, 9. Voy casi terminando. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria, dice este versículo 3. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Llena de qué tiene que estar la tierra. Del conocimiento del Señor. ¿Sabe usted que es más popular la M de McDonald's que la cruz en el mundo? Y estamos, y mire lo que confesaba Isaías, por el amor de Dios. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Y quién va a meter el conocimiento en la gente? Usted. Usted. Hermanos, se acabó el tiempo de la vagancia. Ya usted ya no puede andar vagando. El evangelio no es para vagos. Esto para mí es serio. Es que es tan bueno el producto, es tan, tan, tan bueno, que le digo que, mire, a mí me sorprende esa gente, la gente que anda vendiendo Amway, la gente que anda vendiendo For Life, la gente que anda vendiendo, ahora ha salido un producto nuevo por ahí, como se llama, Omni Life. Y mire, y se vuelven locos y sacan todo tipo de propaganda y van no sé cuántas veces a las semanas a charlas y dentro de un año y medio se acabó porque el bendito producto no funcionaba. No voy a decir nombres, porque ahora es peligroso. Pero una vez estaba en Panajaxel, Guatemala, y llegó una persona y me dijo, mira, me dijo, te voy a dar estas píldoras, tomátelas, no te las voy a cobrar. Me metió tres y tres y tres en una bolsa. ¿De qué te sirven tres píldoras? Esto me dijo, te va a prevenir el cáncer. Buenísimo. Y me dijo, por si necesitas algo, ahí voy a estar en el cuarto del hotel. Ok, está bueno. ¿Qué, cómo voy a comprobar yo en tres píldoras si quita el cáncer esto, si lo previene? Bueno, hermanos, una cosa sé, no las compré porque es que esos productos ya perdí la confianza en ellos. Pero él se quedó viudo hace poco. Su esposa murió de cáncer. Y por años vendió este producto. Ah, hermano, pero yo de una cosa estoy seguro. Yo predico el evangelio y predico el evangelio y predico el evangelio y yo sé que nunca mi Jesús me va a avergonzar. Nunca. Nunca me va a avergonzar. Porque es que funciona. Mire, la iglesia no fue inventada por Cristo para que fuera un buen producto, nada más. No hay mejor producto en el mundo que la fe cristiana si lo quisiéramos comparar con un producto. No hay. No hay. No hay mejor invento que el evangelio que Jesús creó. No hay. Entonces, ¿por qué tenemos? Fíjese que no quiero ofender a nadie. Pero una de las empresas que es bien, pero tremenda para empujar su producto. Es una empresa que vende batidos. No voy a decir el nombre para no caer en problema. Que a veces yo me tomo mi batido como ese suplemento de comida. Y me la afaman mucho. Y se cae. Pues buenísimo, hombre. Eso es lo mejor que hay. Y le digo, ¿quién es el fundador? Ah, no sé quién. Ese tipo, ese sabía lo que estaba. ¿Y qué pasó con él? Ah, me dice, él murió. Ah, ya murió, sí. ¿Y a qué edad murió? A los 44 años. Tengo el mejor producto del mundo y muero a los 44 años. Algo raro hay en ese producto. Pero mi Dios me dice que cuando yo honro a mi padre y a mi madre, dice que él me da largura de días. Y funciona. 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 Póngase de pie. Número uno, producir. Número dos, reproducir. Y número tres, distribuir. Hermano, no pierda el tiempo. Usted tiene que distribuir esta palabra. Usted tiene que hablar de las grandezas de Dios. Hable de las grandezas de Dios. No pare. Yo voy a terminar esta serie. Y si esta serie no produce nada en usted. Yo no sé. Yo creo que mejor me voy a dedicar a vender. Otro producto porque. Está difícil. Está difícil. Yo creo que vida real. Yo creo que tu iglesia que nos ves en la televisión se puede convertir en algo tremendo en la ciudad donde Dios nos ha plantado. Yo creo que se puede. Pero nosotros necesitamos despertar. Necesitamos despertar. Y cuando despertemos necesitamos tomar una decisión. ¿Para qué naciste? Y le hablaba de la serie que voy a comenzar después de esta. Que cuando nosotros encontramos la visión de Dios para nosotros. Una cosa hace la visión de Dios en nosotros. Simplifica nuestra vida. Porque ya no andamos probando muchas cosas sino una sola cosa. Y ahí le damos y ahí le damos y ahí le damos hasta que funciona. Que esto funciona, funciona. Porque. ¿Quién la respalda? Dios. ¿Cómo Dios me demuestra que su producto es buenísimo? Él mandó a su único hijo, vino a la tierra, dio su vida por nosotros. ¿Quién ha hecho eso? Pero será verdad. Sí. Hace un tiempo atrás andaba en Jerusalén. Y cuando usted va a Jerusalén, usted puede ir al Muro de los Lamentos. Al lado del Muro de los Lamentos hay un túnel donde usted se mete. Creo que paga como 24 shekels y lo llevan hasta abajo. Y todos los que dan ese recorrido son judíos. Ahí no hay ningún musulmán. Allí no hay ningún cristiano. Todos son judíos. Y bien, pero bien educados en torno al templo. Y uno se va por todo el túnel y por todo el túnel. Y de repente uno se queda parado ante una muralla que usted la ve desde aquella pared hasta esta pared. Y las piedras, mis amados hermanos, son quizá más anchas que estas, pero son de largo como de allá desde la pared hasta aquí. Así de alto. Y uno dice, wow, ¿y cómo movieron estas piedras? Y le dice el guía, le dice, la Jerusalén que ustedes ven arriba, eso es nuevo. La Jerusalén antigua estaba acá. Y el emperador no sé qué, le echó tierra encima y por eso es que Jerusalén se edificó sobre escombros. Pero ahora hemos ido quitando todos los escombros. Y de repente uno se ve en un piso antiguo que hasta liso está de tanto que han caminado por él. Y yo le pregunto y le digo, ¿y este piso cuántos años tiene más o menos? Sí, me dijo, eso llega a dos mil años. Y le digo yo, o sea que aquí caminó Jesús. Y me dijo el guía, este fue el camino que Jesús caminó, no el camino que está allá arriba. Hasta los historiadores reconocen que nuestro Jesús caminó por ahí. Pero usted avanza más arriba y uno se topa con la tumba y resulta que la tumba está vacía. Entonces no solamente vino, caminó por esas calles, murió por nosotros, sino que también resucitó. Yo no conozco otro producto igual que es. Entonces para mí, cuando Jesús dijo vayan por todo el mundo y distribuyan este producto, vale la pena. ¿Amén? Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Venga tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz es tu reino.